Estoy encantado esta noche de recibir aquí en el programa, de verlo nuevamente después de tantos años, un recuestro tan feliz, con mi querido amigo, el escritor, psicólogo, conferencista argentino de éxito mundial, Jorge Bucay. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge, querido? La verdad, feliz de verte, muy contento. Hacía mucho que tenía ganas de volver a encontrarte. Lo mismo digo, lo mismo digo. La verdad que ha sido una. Nos habíamos visto en un programa de televisión en Barcelona, me parece, hace años. Así es, así es. Tú hacías un programa de televisión delicioso. ¿Lo echas de menos? No, fue mucho trabajo. Era un programa de divulgación científica donde yo mostraba algunas cosas de psicología de la vida cotidiana, para la alegría de la gente y fastidio de mis colegas. Pero de verdad era un programa útil. Sí, ¿sabes cuál es el diagnóstico? Es que ha pasado de esto, yo terminé de hacer el programa en el 2002, hace 15 años. Hoy, antes de venir para aquí, hace tres semanas, camino por la calle, tres personas me paran y me dicen, ¿y cuándo vuelve a la tele? La tele. ¿Y cuándo vuelve a la tele? La tele es un narcótico. Hace años. Hace años. ¿Y qué le respondes? Que no hay que ser rencoroso. ¿Sientes que los colegas te envidian porque has tenido tanto éxito? No, no creo. En todo caso, si fuera así, la envidia, tú lo sabes y deberías saberlo. No es más que la manifestación de que a uno le va bien. Exactamente. Así que debería uno nutrirse de la envidia de todos los demás. Tú sabes que llega una vez un señor a visitar a un hombre muy bien conceptuado en la comunidad, un sabio, ¿no? Y entonces llega a la casa y la casa es una casa absolutamente confortable, cómoda, encantadora. Y entonces el otro es un hombre muy rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Y viene a visitar a este, que no es tan rico más que espiritualmente. Sí. Y entonces llega a la casa y le dice, la verdad, no pensaba, pensé que tenía una casa más humilde, más desagradable. Y ahora lo veo, la verdad, que me da envidia su casa. A usted sí que no le falta nada. Sí. Y el hombre sabio le dice, me faltaba su envidia, ahora sí tengo todo. Qué linda historia. Tú siempre tienes una historia, es uno de tus muchos dones. Bueno, estuve no hace mucho en tu país de origen, en la Argentina. Lo sé. Un país que queremos tanto. Hay elecciones en dos meses, a fin de octubre. Todo indica que Macri está derrotado y que va a ganar Alberto Fernández. ¿Piensas votar? Bueno, lamentablemente no voy a estar en Buenos Aires. Pero la verdad es que la votación en Argentina, como tú dices, parece de verdad muy definida. Y esto no quiere decir que uno no tenga que votar. La única novela que escribí en mi vida, que se llama El candidato y que tú sabes, escribo por ahí rescatando una frase que a mí me parece importante, que es aquellos que no eligen quienes los gobiernan, terminan gobernando por aquellos que no eligieron. Y entonces la elección no deja de ser una elección importante. No te olvides... Lo es ciertamente. Por eso, y no te olvides que además de elegir presidente, se eligen muchos cargos en Argentina. Sí. Se eligen diputados, senadores, legisladores. Dependerá mucho el futuro del gobierno de la composición de la Cámara de Legisladores también. Y si pudieras votar, ¿por quién te inclinarías? Qué difícil esa pregunta, amigo. Qué difícil. La verdad, estoy tan afuera de esto. Hace tanto que no estoy viviendo allí, que es muy difícil. Es indudable que ideológicamente es para mí muy difícil comulgar con una cosa despótica o populista en exceso o chavista, como tú vimos. La verdad, yo no puedo comulgar con eso. Yo tampoco. Pero Macri le ha ido mal, ¿no? Macri es una decepción, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué le fue tan mal a Macri, Jorge? Porque, digamos, yo suponía que Macri iba a ser un buen gerente. Pero, ¿por qué no lo ibas a suponer si eso es lo que es? No es cierto. No te olvides que Macri es el hijo de Franco Macri. Exacto. Una de las fortunas y de los empresarios más poderosos del país. Un hombre que se entrenó y aprendió a manejar empresas exitosamente, digamos así. Pero no gerenció bien la crisis argentina. No, no gerenció bien. Los resultados son muy decepcionantes. Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay varias cosas acá, ¿no? Primero que nada, hay una cosa que es obvia y evidente y que a veces me parece que nos olvidamos, ¿no? Que es que administrar un campo no es administrar un país, que administrar una empresa no es administrar un gobierno. Y que no son la misma cosa, primero. Me parece a mí importante saberlo, ¿no? Tú sabes que México también se enteró de esto con Fox. Porque Fox también era un empresario exitoso y no pudo manejar la política, ¿no? Quiero decir, es evidente que no se puede trasladar el conocimiento de una cosa a otra. Y por otra parte, yo no sé nada de política, así que te aclaro que esto que digo pido disculpas, ¿no? Sí, de verdad. Yo jugando tenis, en realidad, puedo no perder ningún partido con la única condición de que no me pongas ningún adversario enfrente. Y entonces siempre gano todos los saques a gotiles. Soy maravilloso. Eres Federer. ¿No es cierto? Pero si me pones a alguien que devuelve la pelota, ahí posiblemente no me vaya tan bien. Sí, sí, sí. Yo creo que gobernar una empresa donde todas las decisiones son mías y no hay nadie a quien se oponga ni tenga poder para oponerse, es una idea. Pero gobernar un país implica hacer política. Y hacer política significa relacionarme con otros que también tienen sus condiciones o sus objetivos o sus ideologías con las cuales no coincido. Sí. Pero con los cuales tengo que convivir. No estoy diciendo adaptarme ni someterme, estoy diciendo convivir. Hoy leía un análisis muy interesante de un premio Nobel de Economía, nada menos. Paul Krugman, que escribe en el New York Times. Este señor, premio Nobel de Economía, ¿no? Explicaba que a Macri le fue mal, básicamente, porque no atacó el problema de raíz. El problema de raíz es que la Argentina gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Y que para solventar ese agujero, ese déficit, Macri recurrió a la deuda. Primero a la deuda de los inversores extranjeros. Luego, cuando ellos se fueron, a la deuda del Fondo Monetario. Ha más que duplicado la deuda de la Argentina. Entonces, este era el análisis de Krugman. Lo que me llevó a mí a esta reflexión que comparto contigo, Jorge. El argentino no está dispuesto a sacrificar el presente para tener un mejor futuro. Esto lo hacen los alemanes. Incluso lo han hecho los chilenos. O sea, estos cuatro años vamos a pasarlos realmente mal, pero en 15 años vamos a estar mucho mejor. Me parece que el argentino, cuando tiene que decir, bueno, vamos a sacrificar el presente para tener un mejor futuro, dicen, no, 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 vamos a capturar el presente, a disfrutar el presente, que siga la fiesta y otro vendrá y pagará la cuenta, ¿no? Se dice por ahí que hay cuatro tipos de países en el mundo. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Y por qué Japón y Argentina son otra cosa? Porque Japón es un misterio de sí mismo, porque sin industria pesada, sin materia prima, sin realmente recursos, ha conseguido una potencia mundial igual a las otras. Y Argentina, porque la mayoría de los argentinos vive toda su vida como a los japoneses les gustaría vivir un día. O sea, bien, o sea, súper bien. No, más allá de sus posibilidades, este es el punto. Pero eso no es culpa de los argentinos. Y además, estamos hablando de argentinos que viven muy bien, que no son los argentinos de la mayoría, digo. Pero si no es culpa de los argentinos, ¿es culpa de quién? De los políticos argentinos. Bueno, los políticos los han elegido los argentinos, te aviso. ¿Y por qué los han elegido y no los han elegido bien? Claro, claro. Porque hace 80 años que Argentina abandonó el programa de educación pública. Hace 80 años que a nadie le importa la educación de la gente. Y posiblemente sea porque algunos de los que gobernaron Argentina supieron darse cuenta que la educación conspiraba contra su futuro político.